En este vídeo vamos a hablar sobre los beneficios, ventajas y desventajas de la tarjeta de crédito AT&T Elite. Esta tarjeta que bueno me habían dejado muchos comentarios desde hace mucho tiempo en los vídeos. Hoy Abraham habla de esta tarjeta, qué onda, haznos una reseña si conviene o no conviene y por eso en este vídeo te voy a hablar de sus desventajas, de sus ventajas, sus beneficios y si realmente te conviene solicitar esta tarjeta de crédito. Pero antes de continuar te doy la bienvenida, yo soy Abraham y este es el canal de Mixed Beats aquí me gusta reseñar muchas tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de ahorro y también te doy algunos consejos para que cuides tus finanzas personales y no le regales el dinero a los bancos. Te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final y si te gusta el contenido te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones porque así me vas a apoyar mucho a seguir creando más contenido. Vámonos rápido con los beneficios que ofrece esta tarjeta de crédito que bueno antes de comenzar déjame decirte que hay dos modelos de tarjeta de crédito que ofrece AT&T y las ofrece en partnership con un banco que es el Banco Banorte. ¿Cuáles son esas dos tarjetas de crédito? Las estás viendo aquí en pantalla, una es la tarjeta de crédito AT&T Elite de la cual vamos a hablar en este vídeo porque es la que tiene un poquito más de beneficios y la otra es la tarjeta de crédito AT&T normal. Aparte la Elite es la que más se ofrece, es la que te decía ofrece más beneficios por obtenerla así es que vamos a dedicar todo este vídeo a las características de esta tarjeta de crédito. Como ya viste se emite en colaboración con esta compañía telefónica AT&T por lo que ya te estarás dando cuenta que los beneficios o el máximo provecho a los beneficios que puedes sacarle a esta tarjeta de crédito van enfocados a las personas que son clientes de la compañía AT&T. Si tú tienes tu línea telefónica con esta compañía vas a obtener muchos beneficios, ahorita te los voy a decir y aparte puedes hacer algunas compras dentro de la compañía, te van a dar promociones y descuentos. Debes de saber que la tarjeta de crédito te cobra anualidad, cobra 1500 pesos más IVA por esta comisión pero probablemente si pudieses desquitar esa anualidad porque tienen un programa de cashback que precisamente es el principal atractivo y es por el cual muchas personas me dejaron comentarios aquí en los vídeos y es que te van a bonificar 1500 pesos por cada 10 mil pesos que gasto. Debes de gastar al menos 10 mil pesos y también en ese periodo te van a hacer tu bonificación de 1500 pesos. Claro esto obviamente limitado a si tú gastas 10 mil pesos aunque precisamente están limitándote a sólo obtener recompensas por 10 mil pesos o por los primeros 10 mil pesos que gasto por lo que bueno si igual no acostumbras a gastar mucho probablemente pueda sacarle mucho provecho a esta bonificación. No para aquellas personas que acostumbran a gastar más de 10 mil pesos inclusive al mes pero bueno algo es algo 1500 pesos cada trimestre la verdad es que está padre eso se traduciría que al año te estarían regresando 6 mil pesos. Obviamente para tener derecho a este cashback tu tarjeta debe estar al corriente sin atrasos y el cashback se va a abonar como saldo a favor en tu tarjeta de crédito. Te hablaba hace un momento que si tú eres cliente de la compañía IT&T vas a tener beneficios adicionales. ¿Cuáles son esos beneficios? Tienes derecho a 2 gigas adicionales en tu plan igual o superior a 499 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás pagando un plan que no te cuesta arriba de los 499 pesos probablemente no te vayan a hacer este abono adicional de gigas. También tienes derecho a meses sin intereses en las tiendas IT&T y aquí viene algo muy padre que ofrece la tarjeta por parte de la marca de respaldo que es Mastercard que por cierto es Mastercard Platinum no es Mastercard World Elite aunque el nombre dice tarjeta Elite no se trata de una tarjeta Platinum y que vas a obtener de beneficios puedes acceder al Salón VIP Elite Lounge que está ubicado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y como beneficio de entrada te están ofreciendo 6 meses sin intereses en todas las compras que hagas durante los primeros 30 días de uso de la tarjeta en compras mínimas de 2 mil pesos. Adicional a esto tienes derecho también a los famosos seguros que ofrece Mastercard como compra protegida, garantía extendida y protección de precios y obviamente también puedes acceder a descuentos, bonificaciones en restaurantes, entradas 2x1 a Cinepolis por lo que sí probablemente pudiese tratarse de una muy buena tarjeta de crédito la verdad es que no me había puesto a investigar y no le había puesto atención a esta tarjeta de crédito hasta probablemente yo la solicitaría pero uno de los limitantes que tengo es que desafortunadamente yo no soy cliente de IT&T por lo que no pudiese aprovechar al máximo esos beneficios que me pudiese dar por tener mi línea telefónica con esta compañía. También tienen un programa muy atractivo de referidos que puedes invitar a las personas a solicitar la tarjeta y por cada referido aprobado te van a dar un monedero electrónico por un valor de 600 pesos. ¿Cómo solicitarla? Puedes hacerlo desde la página de internet de IT&T o de Banorte, te voy a estar dejando los links aquí abajo en la descripción del vídeo. Debes de ser mayor de 18 años, tener buen historial crediticio porque si no, no te van a aprobar la tarjeta de crédito y tener comprobante de ingresos por al menos 7 mil pesos mensuales aunque esto último la verdad en la mayoría de los bancos incluido Banorte no te lo piden pero bueno por si las dudas mejor ten tu comprobante de ingresos lo que les interesa y a los ejecutivos la verdad es venderte la tarjeta ya tú sabrás si la solicitas o no algo que sí debes de considerar y te lo voy a repetir es que debes de tener buen historial crediticio. Y hasta aquí llegamos con las características de esta tarjeta de crédito probablemente me faltó alguna característica si tú conoces una destacable o si ya tienes esta tarjeta de crédito déjanoslo aquí en la sección de comentarios compártenos cómo le ha sacado el máximo provecho si crees que es buena es mala tarjeta de crédito vamos a ayudar a más personas esa es la idea de este vídeo también si crees que una tarjeta es mejor que esta AT&T Elite de Banorte déjamelo aquí en la sección de comentarios vamos a ayudar a más personas compartiendo nuestras mejores tarjetas de crédito si te gustó el vídeo dale like no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye